hola amigos ajedrecistas acá estamos con una nueva transmisión desde los estudios chestur trayéndoles un estudio de finales de troisky que lo habíamos dejado un poquito de lado y este estudio es maravilloso por cuanto lo muestra una maniobra donde él el caballo se sacrifica voluntariamente con tal de distraer al caballo negro este estudio fue preparado por troisky presentado en chess amateur en 1916 imagínense 103 años juegan las blancas y ganan que jugaría usted con blancas puede hacer una pausa si quiere para pensar para meditar para razonar para lucurar ideas le voy a una pista las blancas juegan d4 y aquí viene lo interesante no que juega usted con negras juega rey e4 o juega rey f4 bueno la movida correcta es rey f4 si eventualmente usted jugará rey e4 caballo de 6 jaque ¿cierto? y resulta que tiene que comerse el caballo pues y después de caballo por caballo a7 y el peoncito llega a8 y corona dama negras perdidas nada que hacer por eso se juega rey f4 y aquí entonces viene una segundo sacrificio del caballo caballo es 7 obviamente las negras no pueden comerse el caballo cierto porque el peón está amenazando con avanzar a7 por tanto debe jugar a a7 cierto caballo a7 juegan las negras y ahora vi una movida maldadosa el caballo ya se sacrificó en e7 pero no lo comieron porque no no servía y ahora nuevamente se sacrifican c6 buena movida ahora el tema es que caballo c6 debe ir antes que el avance de d5 si en vez de caballo c6 las blancas movieran d5 rey e5 caballo c6 rey por peón caballo por caballo me comí el caballo b5 buenísima caballo por peón rey c6 rey e2 rey b6 a7 rey b7 tablas teóricas el rey negro encuentra protección en a8 y de ahí no lo sacan va a estar back and forth entre a8 y b7 tablas teóricas así que en vez de d5 hay que jugar caballo c6 ya es como el tercer sacrificio caballo no y aquí entonces las negras empiezan a verse atrapadas no pueden comer el caballo juegan caballo b5 obviamente que caballo por caballo d5 y las negras no pueden hacer frente a los dos peones o sea uno o dos peones va a coronar o el de d o el de a pero uno o dos corona entonces tiene que jugar caballo b5 y ahora jugar d5 tentador sería jugar a7 para comerse el caballo negro caballo por peón caballo por caballo rey e4 caballo b5 rey d5 rey 2 rey c4 rey e3 rey por caballo y estamos en posición igualada por tanto la maniobra correcta es d5 ojo que el rey negro no puede entrar ni en e5 ni acercarse a e6 si el rey negro quiere acercarse va a tener que jugar f5 f6 f7 e8 pero es muy lento la maniobra entonces a d5 juegan rey f5 ya negras están jugando un poquito resignadas como saben que no pueden entrar por la columna e casillas controladas por la blanca una opción sería irse por g5 rey g5 pero resulta que ahora juegan d6 si caballo por peón a7 y el peón corona rey f6 d7 y el peón corona nada que hacer las negras perdidas así que hay que jugar rey f5 pero el problema de rey f5 es que ahora por cuarta y última vez el caballo se sacrifica y juega caballo d4 jaque pero al mismo tiempo amenazando el caballo aquí el caballo está obligado a tomar y el peón va a coronar y si no toma y mueve el rey me como el caballo ¿cierto? me como el caballito y este peón corona así que esa es la la variante de este estudio de Troisky como el caballo se va moviendo se va entregando pero para direccionar al caballo y sacarlo de la pista ¿no? de la pista de controlar los peones blancos ¿le gustó la maniobra? ¿le gustó el final de Troisky? bonito ¿no? así que espero que vuelva a practicarlo para que recuerde la maniobra es interesante y bueno deje sus comentarios sus likes suscríbase apriete la campanita y si desea hacer alguna donación bueno puede hacerlo en el enlace que está en la descripción así que nos estamos viendo en algún otro final de Troisky que estén bien chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.